Video para el concurso Linnus Lerner 2022, ópera sin límites, participante Marco Valenzuela, marítano de 32 años, área Otto Meinholder a Benchtern de Trenhäuser de Richard Wagner, video grabado el 9 de febrero de 2012. Video para el concurso Linnus Lerner 2022, ópera sin límites, participante Marco Valenzuela, Video para el concurso Linnus Lerner 2022, ópera sin límites, participante Marco Valenzuela, Video para el concurso Linnus Lerner 2022, ópera sin límites, participante Marco Valenzuela, Video para el concurso Linnus Linnus Lerner 2022, ópera sin límites, participante Marco Valenzuela, Dein Engel Dort zu werden